Si sale verde, me como un taquito. Si sale rosa, yo como. ¿Qué? Pela. Si sale rosa, me como yo el tapo. Si sale verde, me lo como yo. ¿Nada? Si sale verde, me lo como yo. Ojalá, le pongo con su me. No, mames. Pásame el limón, pásame el limón. No. Si te pasas, no. Si sale verde, me lo como. No, mames, ya se pudo rosa. Si sale verde, me lo como. Aguas. Si sale rosa, me lo como. Si sale amarillo, me lo como. Este es muy taco. No. Si sale rosa, yo, pues. ¿Tú lo que? A comérmelo. A pinche este pillo desagüado. Si sale rosa, comelo. Espera. Espera, espera. No, no, mames, ya apenas lo había agarrado. Si sale verde, me lo como yo. Yo todavía tengo taco. Si sale rosa, me lo como. Mucho rosa. Si sale verde, como. No hay verde. Si sale amarillo, me lo como. Si sale rosa, como yo. Rosa. Ni te va a caber. Va a sudar ahí una terriba. Y ya me lo como. No. No he visto nada, eh. ¿Qué? No. ¿No le dicen nada? Ya está bien tranquilo Ni siquiera dices que Mira Si sales roja me lo como Ya no hay Hay además Si sale roja me lo como Si sale verde me lo como Marillo Ya no quiero jugar Ya eso era mío Es bien tramposo Gatando como siempre Gatando como siempre Gatando como siempre